Queda poca munición Ataque de mortero hostil en la zona Ataque de mortero hostil en la zona Cargando Craymore colocada Lanzo de carga en el espacio aéreo Lanzo un misil de crucero hostil UAV hostil en la zona Lanzo Sentex UAV de respuesta hostil encima Cambio de cargador Tiene un misil de crucero hostil No está cerca UAV enemigo encima UAE enemigo lanzado Y dejo munición aquí Lanzo un misil de crucero hostil Lanzo un misil de crucero hostil Ataque de helicóptero sobre objetivos UAV enemigo activo Tiene un misil de crucero Lanzo un Sentex Lanzo un asentex Lanzo un asentex La total de media misil completa Blinzado pesado de camino a la zona ¡Ataque aéreo still cerca de vosotros! ¡Ataque aéreo!